Me ha gustado muchísimo que ustedes habían aplaudido al presidente porque empezamos una temporada nueva. También estoy muy triste que habéis echado una bronca a un capitán que he elegido yo. Esto significa que si nosotros queremos tener una temporada buena, no una temporada mala como el año pasado, nosotros aquí necesitamos también la ayuda del público y no las broncas. ¿Por qué? No hay que mirar atrás, hay que mirar delante.